Mientras tanto, conductores de motocicletas en Cúcuta reaccionan ante estas nuevas medidas anunciadas por el alcalde de la ciudad. Algunos, por supuesto, están de acuerdo, sin embargo, otros no opinan lo mismo. En Colombia se rige una normatividad referente al uso adecuado de cascos para motocicletas que en la actualidad no todos están cumpliendo. El reglamento técnico se rige bajo la resolución 1080, donde mencionan las condiciones de seguridad del mismo. Por otro lado, los chalecos deben ir marcados y ahora con las nuevas medidas mencionadas por el mandatario cucuteño, su uso debe ser durante todo el día. Hay muchos motorizados, irresponsables, que no usan. Yo he visto en barrios aquí en el centro, sin casco, en la noche sin chaleco. Bueno, claro, sin casco, chaleco. Es una medida de seguridad, ¿no? Pues tocará aquí acogernos a ella, creo yo, ¿no? Sin embargo, no todos los conductores piensan que estas medidas son suficientes para combatir la delincuencia. Otra forma es de combatir a los ladrones, pero digamos, nosotros los motorizados son los que más nos atacan. Traen un policía de tránsito para que nos pongan retene, nos saquen comparendos por cualquier cosa. Siempre nos están perjudicando a nosotros los motociclistas. En vez de estar haciendo eso, debería estar buscando a otros ladrones, ¿no? No estar jodiendo a la gente que trabaja, a la gente que... Darle más seguridad a los domiciliarios. Pero es que no todo el mundo es delincuente para estar así. Eso está bien de noche, porque un chaleco sirve más que todo de noche, pero de día. En las próximas horas se dará a conocer el decreto que expone estas medidas con el objetivo de mitigar la delincuencia en la ciudad.